Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrackSean para los amigos. Y sí, vamos a repetir con el grandioso genio de Michael Jackson. ¿Por qué? Pues, como ya os dije la otra vez, primero porque es uno de los artistas por los cuales yo entré a formar parte del universo de la música y dedicarme completamente a ella en mi vida profesional. Y segundo, porque os gustó muchísimo la deconstrucción que hicimos de Thriller y muchísima gente me pidió que hiciésemos la de Beat It. Así que, como podéis ver aquí, una vez más, tengo aquí todo el proyecto de la canción. Tenemos en azul las pistas de batería, en morado la caja de ritmos electrónica, en rojo el bajo, en amarillo las guitarras, en verde todo lo que son teclados, que hay unrodes, hay varias pistas de sintetizador. Y por último, abajo del todo, en gris, lo que tenemos son las voces, una pista de la voz principal y otra pista de los coros. Así que vamos a ir analizando, viendo la estructura, viendo los timbres, la producción... Y bueno, y no me voy a reliar más. El análisis que hice de Thriller me lo desmonetizaron al tercer día de estar publicado. Así que, en fin, si quieres apoyarme a seguir creando este tipo de contenido, tienes un link a mi Patreon en la descripción y en un mensaje anclado, donde puedes hacerme pequeñas donaciones mensuales. Y yo, a cambio, te doy distintos beneficios, como por ejemplo, poder descargarte todas estas pistas de las canciones que analizo. Y listo, ok, listo. Beat It, de su álbum Thriller también, 1982. Fue el tercer single que sacó de este disco. Y bueno, venga, vamos al lío. El tema, como ya sabréis, empieza con un sintetizador ahí un poco extraño, que es este de aquí abajo, ¿vale? Que, curiosamente, ahí lo que nos están dando es un Sol y un Mi. Pero son dos notas que realmente no tienen nada que ver con la tonalidad de la canción. Hasta que no entren las guitarras y el bajo no vamos a saber en qué tono estamos. Y ahora ya entraría, pues, esta pequeña caja de ritmos. Que en este caso son dos pistas. Una, en la que tenemos esto. Que es claramente una 808. Aunque la segunda caja que aparece ahí, en el cuarto golpe del compás, sí que debe ser un sample que metieron aparte. Porque no tiene nada que ver con los timbres de una 808. Y luego, además, en esta otra pista, en la pista de la batería, aparece esto. Que es simplemente un pequeño hi-hat. Ahí cerradito, que al final ya sí que hace algo distinto, a ver. Claro, ahí ya te acaban de dar la pista, ¿no? El ta-tan-tan, ta-tan-tan. La pista de lo que va a ser la rítmica principal de la canción. Que siempre es ese riff, ¿no? Y vamos a ver ya cuando entre la batería, porque este tema tiene batería real, a la diferencia de Thriller. Esta batería sí está tocada. Lo que pasa es que tiene eso, una caja de apoyo. Esta sería la batería tal cual. Claro, si os fijáis, aparte de entrar con un pequeño golpe aquí, unos pequeños golpes en los toms, ¿no? Dos golpes de caja y goliad. Y luego, dos golpes de bombo. Y ya entra el ritmo, que el ritmo va a ser prácticamente el mismo durante absolutamente toda la canción. Exceptuando algún que otro drum fill que mete por ahí en los cambios de la estrofa, el estribillo y poco más, la verdad. Porque la batería es muy rollo Michael Jackson, que es en plan de andando para delante todo el rato. Y es que, claro, una cosa que me llamó la atención cuando estuve viendo las pistas de batería de esta canción es precisamente que casi siempre va marcando el ritmo con el hi-hat, como podréis escuchar aquí. Normal, ¿vale? Con un groove, por cierto, brutal. Pero más adelante sigue ese hi-hat, pero a la vez el ride. ¿Escucháis? Aquí está sonando tanto el hi-hat como el ride. Entonces, claro, lo único que me explico es que cuando grabaron esta parte había otro tipo a la vez dándole al ride, mientras el baterista iba tocando también el hi-hat. No sé, es una cosa que me ha dejado un poco con el culo torcido. Pero es que está sincronizado a la perfección. Bueno, respecto a los timbres, la verdad es que todo bastante natural. Personalmente a mí el sonido de caja me encanta. Fijaos en esta caja. Es una caja seca, sin nada de armónico, con pegada chula. El bombo, pues prácticamente lo mismo. Natural, cumple su función. Y eso y los ambientes que recogen tanto los timbales como los platos, ¿no? Que es donde se escucha más un poco la reverb de la habitación. Y sobre esa batería estaría también la caja esta que meten en la caja de ritmos, ¿no? ¿Veis? Esa caja en el cuarto tiempo. Que vamos, que si la escuchamos sola, es esto de aquí. Una caja sintetizada que es más bien casi un clap, ¿no? Es como un bofetón en la cara. Bueno, y vamos ya directos a ver el bajo. Porque el bajo, sorprendentemente, también es tocado. O sea, está tocado con un bajo eléctrico, que es este. Y ahora ya entraríamos en la estrofa, que es la parte cortadita. Vale, entonces ahí ya es cuando podemos tomar la tonalidad de la canción. Estaríamos en mi bemol menor. Y los acordes serían... Claro, o sea, la que estamos haciendo todo el rato es jugar con primer grado, séptimo grado y sexto grado. O sea, es una armonía súper heavy. Vamos a fijarnos en la guitarra, que al principio lo que hace es acompañar al bajo. Fijaos aquí. Claro, hay dos guitarras. Una a la izquierda y otra a la derecha. La de la derecha tiene un poquito más de ganancia y la de la izquierda es como más crunchy. Y después de esa vuelta hacen un arreglo funky muy guapo. Por cierto, el guitarrista de esta canción es Van Halen, ni más ni menos. Vale, vamos a coger aquí la guitarra un momentito. Claro, la guitarra ha tenido que bajarla un semitono para poder tocarlo, puesto que como está a tonalidad de mi bemol, para poder hacer este riff. Tengo que bajarle un semitono. No hay otra forma. Entonces eso, el riff sería tal que así, ¿no? Un, dos, tres, sí. Y ahora... Y ahora ya pasamos a la estrofa, que es la armonía esta heavy que hemos visto antes, que hagas así más entrecortadita. Sería... Todo con power shorts. Es decir, que en la guitarra lo único que da es fundamental, quinta y fundamental, una octava más aguda. Vamos a intentar tocar un poquito la guitarra con ellos, ¿vale? A ver qué tal. Ahí lo tenemos. Me gusta mucho ese rollo, ¿no? Fankilón, que hace antes de meter la guitarra a esta, que es como un rajeo muy fuerte, pero con todas las cuerdas muteadas. Es decir... Claro, al haberle bajado un semitono a la guitarra, está un poquito desquintada. Yo creo que no vamos a tocar más la guitarra, porque ya vamos a dedicarnos a ver la producción y escuchar las pistitas guapas. Vamos a fijarnos en los synths que empiezan ya cuando entra la estrofa, ¿no? Que son las pistas verdes. Fijaos que lo primero que tenemos es un Rhodes. Ah, exactamente la misma armonía que hemos visto antes en la guitarra. La verdad es que es un timbre muy analógico. O sea, le han metido un efecto al Rhodes, que no sé muy bien si es un chorus o un phaser o un detune. O es simplemente que han toqueteado un poquito el sintetizador o el emulador. No sé cómo lo habrán hecho, pero tiene un timbre guapísimo. ¿Veis que se va como deformando un poco el tono? Como que se desafina microtónicamente. Eso es muy característico de los sintetizadores analógicos. Y más adelante entra un segundo synth, que es este otro de aquí. Además que se nota que está tocado. A ver, porque es que aquí no lo veis. Se nota que está tocado por una persona porque realmente no va perfectamente a tempo. ¿Vale? Es este grandecito de aquí que solamente suena por la izquierda. ¿Veis? Sobre todo esta última nota de aquí, de este fraseo, esta de aquí, se nota un montón que está adelantada. Muy bueno. Pero claro, eso hace que la canción suene mucho más orgánica. No como en las producciones de hoy, que está todo completa y absolutamente cuantizado. Otro synth que aparece más adelante sería este otro. Esto ya sería el estribillo, ¿vale? Son unas cuerdas también así en plan analógicas. Vamos a escucharla un poco también con el bajo y con la batería para contextualizar mejor, ¿vale? Claro, o sea, acompaña la armonía, pero sí que es verdad que empieza a meter ahí más matices, como usando sextas y alguna que otra séptima por ahí, que le da pues más color, ¿no? Aporta más color a la canción para que no se haga pues tan monótona. Porque realmente, claro, a nivel armónico la canción no es demasiado rica. Son tres acordes todo el rato. Cuando con el primero, séptimo y sexto grado. Entonces está guay que de vez en cuando aparezcan ahí arreglos coloreando un poquito el tema. Otro synth nuevo que aparece más adelante sería este de aquí. Claro, este es un synth más melódico, que imita un poquito la melodía de voz. Y tiene un timbre ahí como instrumento asiático, ¿no? Nos da un poquito esa sensación. Claro, en esta parte de aquí ya tenemos tres sintetizadores sonando a la par. Es curioso porque uno de los sintetizadores, el que hemos dicho que era... que se notaba que estaba tocado realmente, va a un tempo súper raro. O sea, el esquema rítmico que sigue es muy extraño, fijaos. Claro, es como que va... Tan, 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 tan. Va eso como a contratiempo, en realidad. Luego está el parón que hay más adelante. Aparece un synth un poco psicodélico, ¿no? Que es este. Y vuelven... El synth este raro del principio. Espacial, ¿no? Hombre, que la verdad que lo escuchas ahora y es bastante hortera, pero... En la época... Lopetaría. Claro, y aquí ya nos estamos acercando a la parte del solo. Solo de guitarra que es más épico y no naces. Que por cierto, hay un arreglillo de guitarra también al principio que no lo hemos puesto. Que es esto de aquí. Que es simplemente una nota de guitarra tocada en armónico y después se le va bajando el tono a través de la palanquita del guami, ¿no? De la misma guitarra. Es un arreglo más que hace el Tito Van Halen. Vamos a escucharnos el pedazo de solo. Yo sinceramente pienso que este solo es prácticamente improvisado. Yo me imagino que Van Halen haría un montón de solos distintos y se quedaría después con el que más le gustó. Porque realmente es un solo muy caótico. O sea, no tiene nada de estructura. Ni siquiera casi que lo puedes medir a tempo porque es todo muy rollo bola. Pero claro, tiene un feeling increíble. Fijaos, os lo pongo suelto. Porque si lo aisláis vais a ver que es que es como muy... Eso, muy disperso. Un solo muy disperso. Pero guapísimo, ¿eh? Ojo, que no me estoy metiendo con él ni mucho menos. Ya me gustaría a mí tener este feeling. Claro, este tipo juega muchísimo con el tapping, ¿no? Que es la técnica esta de utilizar la mano derecha también en los trastes. Y entre eso, entre el whammy de la guitarra, los armónicos y tal, pues claro, te sale el solo del Tito. Ahí está el tapping. Más tapping. Ahora un poquito de pentatónica. Algún que otro bending. La palanquita. Más pentatónica. Bending con rollo. Un poquito más de tapping. Y este final que es... Incomprensible. Que ese final es completamente sin tempo ninguno. Es en plan de... Me ha salido así y así se va a quedar. Y me parece perfecto. Perfecto. Pedazo de solo del colega Van Halen. Más heavy que el viento. Ahora pues ya hemos visto prácticamente todos los elementos de la canción. Nos quedaría pues escuchar a lo mejor, ¿no? Siempre se guarda a lo mejor para el final. Que sería el señor Michael Jackson. Vamos a deleitarnos un poquito escuchándole a capela. Sería esta voz de aquí, ¿vale? O se la pongo sola. Pasa una cosa con Michael Jackson, tío, que es que a mí me flipa. Y es que el tipo se autocomprimía a sí mismo la voz de una forma brutal. Porque yo creo que realmente es algo natural. O sea, no da la impresión de que la voz esté posteriormente... Lo habrán comprimido, obviamente, supongo que un poquito. Pero el tipo es como que cuando sube a un tono muy alto... Es como que el tipo controla el diafragma de una forma que... Que es que suena a disco. O sea, tú la escuchas a él cantar y ya suena a disco. Es ese tipo de voces que, en fin, que tienen un punto ahí pseudo prodigio... Y que aparecen pocas veces en la historia, ¿no? Creo que ya tengo título para la portada. Solo su voz ya suena a disco. ¡Oh! Súper épico, ¿eh? Seguimos escuchando la siguiente estrofa, a ver qué tal. Aquí en el beat it ya aparecen los coros, ¿vale? Que es esta pista de aquí. Os pongo solamente el coro para que lo veáis. Que realmente es al unísono. O sea, no hay armonización. Exactamente, la voz principal está sequita, sin reverb. Y el coro es al que le meten un montón de reverb. Ahí ya está haciendo, pues, pequeñas decoraciones, ¿no? Como se hace mucho también en el rap, en el trap también ahora. Y esas cosas que son este tipo de cosas, fijaos. ¡Ha hecho un prrr! Eso es típico del trap, tío. Fijaos, lo que hay en la izquierda es un prrr. Lo típico que hacen ahora los niños haciendo trap. ¡Michael Jackson inventó el trap, chaval! 1982 y ya estaban haciendo el prrr. Como suelte ya también por aquí un skere. Ya es cuando nos volvemos locos. Aquí también mete otro, fíjate. Son dos voces, iguales. Una de izquierda y otra de la derecha. Es que es lo que os digo, que es que su voz es música, tío. O sea, suena muy repipi, muy pedante. Pero realmente tú escuchas estos coros, junto con la voz principal. Y es que no parece una voz. Es que parece un instrumento más. Parece que está tocado con teclado. Yo... Yo me quedo loco con este hombre, la verdad. El talento que tenía no es normal, no es normal. Fijaos ya que por aquí se empieza a entregar. Ya se escuchan palmas de fondo. Fijaos aquí. ¿Dónde lo hace? Creo que es en los coros, ¿no? Que se escucha ahí una palmadita. Ahí se escucha así. En el segundo, vire, se escucha ahí un... ¿Lo habéis notado, no? Se dejaba llevar como debe ser. Se dejaba llevar en la grabación. Aunque no debes hacer ruido, pero si te sale del alma, tú lo haces. Y ahí se queda. Y que te diga al productor que lo repitas. Que lo mando al carajo rápido. Esta parte de aquí, cuando hay un pequeño parón justo antes del solo. Hace un rollo muy rítmico con la voz. Porque juega mucho también con la respiración. Fijaos, me refiero a esto. Se lo voy a poner con un poquito de batería. Solamente con los ambientes. Para que sepáis por dónde vamos. ¿Veis? ¿Os fijáis ese... Es como un hi-hat más. Y ahora otra vez. La misma figura. Buenísimo. Y poco más. Ya hemos visto en realidad todo. Porque realmente la canción es a base un poquito ya de bucles. De las partes, ¿no? Entonces no nos hemos dejado absolutamente creo que nada por escuchar así suelto. Y hasta aquí, amigos míos. El análisis de construcción del día de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que hayáis disfrutado. Que es de lo que se trata. Si habéis aprendido algo de música, pues mejor. Déjate un like, ¿vale? Por favor. Súper importante. Para que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos en el futuro. Y ya sabes, si quieres descargarte esta y todas las pistas de las canciones que deconstruyo en mi canal. Solo tienes que apoyarme en Patreon. Y esa es la recompensa, digamos, básica. No me relie más, amigos míos. Gracias por estar ahí. Y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. Chau.